El Chaurá Vivía conmigo en mi casa Dormía conmigo en mi cama Comía conmigo en mi mesa Y su presencia yo no veía Y sin embargo me consumía Viajaba conmigo al trabajo Me hablaba mientras yo dormía Soñaba con poder dejarla Me levantaba y allí estaba Y de mi vida no se marchaba Me acostumbré a la soledad Era mi amiga y nadie más También fue mi aliado el duro dolor Sí señor, sí señor Cuando conocía que había perdón Había perdón Vive En Chaurá En Chaurá Un día Él tocó mi puerta Maestro Todos le llamaban Mi amiga Mi amiga quedó enfurecida Y se marchó sin yo darme cuenta Que su mirada no resistía No Sus brazos me abrazaron fuerte Sus ojos Sus ojos Lágrimas tenía Su voz Dulce me decía Yo sanaré Todas tus heridas Y nunca más entrará en tu vida La soledad Y nunca más entrará en tu vida La soledad Si tú estás enfermo Tengo medicina Y si te encuentras Solo con Cristo Camina Y nunca más entrará en tu vida La soledad Vivía mi vida Sin rumbo y destino Hoy tengo un amigo Con Cristo Camino Y nunca más entrará en tu vida La soledad Hay un sentimiento Que lo llevo dentro de mi corazón Es tu amor eterno Y nunca más entrará en tu vida La soledad Un pibe en la esquina La oportunidad Libre de recuerdo No quiero ya más Nunca más Nunca más entrará en tu vida La soledad Ella vende ilusión Ella vende cariño Y si te atrapa Caes como un niño Nunca más entrará en tu vida La soledad Guardo tu palabra en mi corazón Le doy tiempo al tiempo Y tengo tu amor Tengo yo Nunca más entrará en tu vida La soledad Mi clara sonrisa Mi clara alegría Mi clara emoción Tengo su compañía Y nunca más entrará en tu vida La soledad Mira lo que te traigo En esta canción Viene desde el cielo Y es tu salvación Y nunca más entrará en tu vida La soledad